¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Porque me dé solido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Ya han venido los bomberos? Ya hasta la Guardia Civil Ya está todo controlado Ya no podemos dormir ¿Ya han venido los bomberos? Ya hasta la Guardia Civil Ya está todo controlado Ya no podemos dormir ¡Gracias! 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 El pájaro carpintero El pájaro carpintero De patria va Provincial El pretorio Alonteo Cuatro días Y corrala A la rea Trabio Y eso ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! Gracias.